Bienvenidos. El viernes hicimos una primera evaluación del mensaje presidencial apenas 12 horas después de concluido. Hoy ensayamos una segunda parte, 72 horas después. Espero que sea para concentrarnos más en el fondo que en la forma, pues ésta ha acaparado el interés, pero no la atención. El bien pide reconocer, por lo tanto, lo poco pero significativo que a mi juicio ha logrado este gobierno en un país con cómplices de los narcos en todos los sectores, como lo denunció y admitió el propio presidente, así como en un estado catastrófico de la economía, según también sus propias palabras. Los exámenes se han concentrado más en contrastar las pocas cifras que dio, pues la mayoría estuvieron en los videos que presentó, y menos en conceptos fundamentales unos y equivocados otros, reveladores todos, para entender lo que define Daniel Novoa como proyecto político. Eso que algunos no ven y la mayoría reclaman ahora que se defina. En esa tarea nos van a ayudar en los próximos 60 minutos, Estefany Macías, consultora política y estratega de crisis, y Carlos Sijón, periodista con 40 años de experiencia, actualmente director de la República. Este es Vera Azúmanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera, a su manera, opinión con propósito, democracia. Empiezo dando paso a una fiel televidente y seguidora que nos hizo este reclamo. Yo quisiera hacer una sugerencia para ese gran programa, Vera, a su manera, del cual soy fiel seguidora. Por ejemplo, del programa en que se analizó el asunto del informe presidencial. Las cuatro primeras preguntas que se hicieron a las personas que estaban presentes en el set y a los que estaban por Zoom me encantaron, como por ejemplo, qué fue lo que más les gustó y por qué motivo, qué fue lo que no les gustó y por qué razón, cuál fue la sorpresa y qué faltó. Siempre vemos a personas importantes, ya conocidas en el medio, políticos, abogados, destacados, en fin. Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría que a una persona normal y corriente se le pregunte estos conceptos también, porque cuando... Bien, y el primero que se expresó o manifestó fue Gonzalo Pérez. Es más largo el texto que nos mandó que el video en que opinó. Dice, ex candidato a la alcaldía de Quito y la prefectura, si pensaba ser candidato a usar 27 minutos frente a la nación y usar 13 en videos y decir que la nueva política me parece que caminamos con los ojos abiertos como los borregos destinados al matadero. Hay que insistir en los errores del joven, ya que pronto puede ser tarde. No podemos permitir que la banda regrese. Gonzalo. Caminando como los borregos destinados al matadero. Caminamos con los ojos abiertos, con nuestros propios pies, pero vamos al matadero. Si a Novoa se le vira Quito Pichincha, que obtuvo el 67% de la votación en las anteriores elecciones, Novoa perdería la próxima elección. Y desde Quito, en cambio, tuvimos otra reacción. Quito, Estados Unidos, perdón, entre las muchas que llegaron. Es de Andrea Ledesma. Al discurso presidencial de Daniel Novoa le faltó hablar un tema muy importante, que es los migrantes. Pese a que en estos seis meses él realizó la solicitud del TPS para los ecuatorianos acá en el exterior, en Estados Unidos, también me hubiera gustado escuchar el compromiso de él que se dé y luchar todo lo que esté a su alcance para conseguirlo. También no se ha hecho absolutamente nada y no se dijo absolutamente de las familias que son secuestradas. Niños, mujeres y adultos que están siendo secuestradas en la frontera de México. ¿Qué vamos a hacer al respecto con eso? Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví. Además. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. La única ovación prolongada y de pie del mensaje del presidente Novoa, la mereció esta alusión a las Fuerzas Armadas y Policía. Gracias a quienes nosotros estamos aquí, dijo, debido a que ellos están en las calles. Y aquí quiero tomar un momento para rendir un merecido reconocimiento a los militares y policías, quienes durante todo este tiempo salieron dispuestos a defender nuestras familias, nuestra libertad y nuestra patria. Les pido un fuerte aplauso de pie en agradecimiento a los verdaderos héroes del Ecuador. Hoy estamos aquí porque ellos están en las calles por nosotros. Estefani Macías, bienvenida. ¿Cómo evalúas esa primera inserción de Fuerzas Armadas y Policías en su análisis de seguridad? Buenas noches, gracias por la invitación. Y para mí siempre es un honor, imagínense, compartir el panel con este doctor tan respetado como es Carlos. Siento que además es abogado el señor. Y es una eminencia, imagínense lo que es para nosotros estar sentado al lado de este señor. No se lo digan mucho que fue mi jefe de ofensa y igualiza. Dicho esto, creo que es importante porque narra y marca su cancha. Su cancha desde el principio ha sido seguridad, sabe que la ciudadanía está preocupada por la seguridad y le está dando el realce y el reconocimiento debido. También es cierto lo siguiente, y tenemos que, no hemos hablado de esto, que es, si bien el informe a la nación es una acción que fortalece la democracia, cada vez más estamos viendo una audiencia menor que accede a verlo, llámese en vivo o llámese en videos, en todas partes del mundo. En Estados Unidos el informe a la nación tiene entre 15 y 25%, Colombia tiene 20%, México tiene 18%. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que es necesario y es un ejercicio democrático, la ciudadanía se está desconectando de este informe, que debiese ser primordial para, de nuevo, el enmarcado de cancha, presentación y mostrarlo. Su ciudadanía, el segmento preferencial para el que él trabaja, que es el 16 a 40 años. La otra, en la cual estoy yo, y no por lo que opine yo, ha reclamado más extensión, más prolijidad y más integralidad en el informe. Pero a él no le importa, porque esos no son sus votantes. Claro, pero más allá de la demografía, de quién está interesado, los números no mienten. 15 a 25% es el promedio a nivel latinoamericano que ven un informe a la nación. Ok, sobre la misma aproximación de nuevo a la seguridad. Estamos aquí porque los militares y los policías están en las calles. El informe a la nación tiene por objeto, es un acto ceremonial, que tiene por objeto explicar, exponer cuál es el estado de la nación. Y el presidente de la república no lo hizo. Yo creo que fue un mal informe. Yo creo que el presidente de la república, su informe fue una hilación más o menos coherente de frases efectistas, que no describió, primero, cómo estamos, cuál es la situación del estado en este momento de la nación, de los principales problemas. Luego, cuáles son las metas que él tiene para determinar el gobierno, qué es lo que se propone hacer. Y por último, qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer. Eso debe ser un informe a la nación. Lo segundo, evidentemente, es un vacío. Pero lo primero, yo veo que sí hay un estado de la nación, pero no dicho como tú y yo estamos acostumbrados a oírlo. Él tiene que explicarlo. Cuando él se limita... O sea, a ti no te basta un concepto, sino que crees que deben desarrollar los conceptos. Pero es que no hubo un concepto. Cuando él se limita a pedir que se aplaudan las Fuerzas Armadas, y cuando él debía informarnos en qué ha cambiado la seguridad, por qué estamos mejor, cuáles son las cifras, cuál es la reducción efectiva del número de asesinatos, cuáles son los crímenes. ¿No es ese un concepto? ¿Estamos rumbo al progreso? Eso es una expresión de deseos. Estamos rumbo al progreso y a la tranquilidad. ¿Estamos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Han bajado los crímenes después de sacar a las Fuerzas Armadas? ¿De paso? ¿No han bajado? Ese gran reto lo tiene el gabinete esta semana. El gabinete tiene que completar lo que Carlos Gugón reclama, ¿Qué faltó? Eso es el papel del presidente de la República en su informe de la Nación. En lo que digan los ministros, no nos interesa. Convencionalmente sí. Estamos en otra era. Nos cueste o no admitirla, o es correcta o no, también lo estamos discutiendo. Sigamos con seguridad. Lorena. Pero respecto a seguridad, el concepto más importante fue reconocer que es un tema que no solo se trata con balas, aunque todo lo social que reivindica no se lo ve, no se lo siente, o no se lo acelera. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Tenemos que combinar las dos cosas, combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos. Ahora, esa definición es clara e integral, pero como Lorena destacaba, una cosa es definir el concepto y otra cosa vivirlo. ¿Sientes que se haya hecho eso? Siento que estamos viendo una dinámica de un presidente pragmático con pocas palabras, en las cuales han tratado de maximizar las potenciales mensajes para tener un presidente que lleva seis meses en el poder y estamos pidiéndole que muestre no solo marcado de cancha, posibles acciones, no, no posibles, acciones y futuros. Hoy lo que él está haciendo es diciendo en sus palabras y maximizando de nuevo lo que él es. Qué pena, ¿eso se comprometió él? Por supuesto. ¿Ese había que se lanzaba por un periodo de 15 meses? Por supuesto. Y ahora tenemos que resignarnos a que cualquiera ha encontrado el país descalabrado y hay poco tiempo. Está bien, vamos a ser tolerantes con él. No, es una dinámica diferente que no necesariamente va a decir lo que querramos escuchar, pero al final del día el electorado votó por él sus dinámicas y sus formas. No siempre sus formas son las que queremos que sean, pero esas son las que son y él está siendo, de nuevo, está siendo legítimo con sus formas y con su electorado. Dinámica diferente. El problema del mensaje yo creo que no ha sido de forma, sino de fondo. Él no ha cumplido el objeto básico por el que un presidente de la República da un informe a la Nación. Si algún episodio tiene fondo es esto, por primera vez te oigo decir la seguridad no se combate solo con balas, cita todo lo adicional, pero para mí la insuficiencia es que no dice cómo lo han hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo? O sea, ¿ha mejorado la situación social? Bastante. Perdóname. No en la medida en que lo necesitamos. Ahora vamos a desconocer que no es eso. A ver, a ver, ¿cuántos pobres ha aumentado o no el índice de la pobreza? Si yo como el programa de bonos, ¿tú quieres que disminuya la pobreza extrema en seis meses? No, 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 pero si tenemos un crecimiento de 0.1, un crecimiento económico de 0.1 y el año pasado tuvimos el 3.5. ¿Por cómo dejaron la economía? Pues Carlos, 4.800 millones de dólares solo en atrasos. Pero él tenía que resolver este problema. Nada de obra pública. Él tenía que resolver este problema. Remontarlo, no resolverlo. No, él tenía que resolver el problema y él nos tiene que decir, a ver, lo social es importante para mí, bueno, el índice de pobreza no va a crecer, va a reducirse, se va a mantener. En esa parte coincido. De paso, más adelante, Saida Rovira, ministra de Bienestar Social, sobre la forma en que debería llenarse esos datos que faltan. Una cuestión, es que los dos me provocan tanto cuando conversamos, que se me atropellan mil ideas en la cabeza. Procedamos mejor con lo siguiente, Lorena. La afirmación más importante del presidente sobre inseguridad vino cuando asoció el intento de secuestro del 9 de enero en TC Televisión con un golpe de Estado encubierto, ante lo cual hizo otra definición crucial. No hay lugar para la tibieza. El 9 de enero del 2024 es una fecha que el país nunca podrá olvidar. Fue la tarde donde como ecuatorianos vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Y hoy, después de dar información, después de haber desmaterializado inclusive ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de Estado. Como su gobernante tenía dos opciones, lo de siempre, no hacer nada, o actuar y actuar como nadie lo había hecho. No había espacio para la tibieza y después de cinco meses la decisión y frontalidad han dado resultados. Ya me acordé lo que iba a anunciar. El ministro de Economía va a estar aquí el martes. Espero que sea para responder algunas de las observaciones de Carlos Gibón. Mañana, Solana Goyes, consejera del Consejo de la Judicatura, que tendrá nuevo presidente, ya no será Álvaro Román. Vuelvo a esto. Ahí hay dos mensajes que quisiera ver cómo decodificas. Yo veo o creo leer claramente, yo sé quienes quisieron dar el golpe y a largo plazo en su momento lo va a sacar. No sé, estoy siendo muy malicioso, pero esa intencionalidad me apreció ver. Y la otra, ¿cuál es la connotación de no hay espacio para la tibieza? Volvemos a este mercado de cancho, y esta narrativa en la cual él habla de firmeza, pero también habla de humildad, habla de nobleza, habla de sentimientos. Y de nuevo, yo sí creo que un presidente de seis meses pudiese haber puesto ciertas variables de inicio y ciertas variables para continuar. Creo que sí habían oportunidades para poner mensajes propios. Por ejemplo, la ministra de Salud, el ministro de Educación habló sobre la deserción estudiantil y ciertos mecanismos que va a ser para tratar de que estos chicos regresen al colegio, entre ellos que los chicos no se queden de año. Habían ciertas variables interesantes en estos seis meses que también podían presentarse, que son temas que la ciudadanía también está preocupada. La deserción estudiantil es una de ellas. Carlos, digamos sobre estos dos puntos. Eventualmente, yo sé quiénes quisieron darme el golpe y lo voy a decir. Y segundo, no hay espacio para la tibieza. ¿Cómo es posible que el presidente de la República diga en el informe de la Nación, en el escenario de la Asamblea Nacional, que hubo un intento de golpe de Estado y que no diga quiénes, intentaron de golpe de Estado? Porque fue en enero y estamos en mayo. No hay un proceso para investigar o no sabemos que haya habido acusaciones. El presidente de la República dice que se han desmaterializado evidencias. Pero lo que ha dicho es gravísimo. Es gravísimo. Lo que ha dicho es muy grave. Es una carta política que él se está reservando para jugarla cuando le convenga. Pero es que él es el presidente de la República y tiene que comportarse como tal. Más grave es que el gobierno diga que ha habido un intento de golpe de Estado y estemos en mayo y no se haya capturado a quienes intentaron dar el golpe de Estado y ni siquiera lo sepa y el presidente se permita insinuarlo insinuarlo en la Asamblea Nacional. Los lobos de los secuestradores sino la gente que los mueve. No lo sabemos porque el presidente de la República no lo dice. la capacidad de articular un golpe de Estado. Son los ejecutores de quien lo va a ubicar como que hiciera un golpe de Estado. Lo que ha dicho es grave y yo me temo que no pase de ser una acusación en la Asamblea. Me acuerdo que lo mismo dijo del hijo de la vicepresidenta y si veste la Amazonas del viernes al mediodía judicializado los audios está claro si corresponden a eso que este chico pedía diezmos por mil trescientos dólares de empleados de la vicepresidencia. Bueno, ahí hay algo interesante porque el presidente en Novoa en un video que ha difundido en TikTok entre los logros de su gobierno establece el caso Nene. O sea que esto ha sido impulsado por el gobierno. O sea que Y establece otros que corresponden más a la fiscalía que a él. Se trata de una confesión. El presidente de la república en un video en TikTok está diciendo que su gobierno no es ninguna confesión. Ellos llevaron a la fiscalía el documento y se le dieron a la policía para llenar. Es posible también. El caso Purga no lo ha hecho él y el caso Metástasis tampoco. Entonces puede decir que así como está mintiendo en el caso Metástasis y el caso Purga también lo está haciendo en el caso Nene. Pero es terrible lo que él se atribuye a un logro suyo de su gobierno que el hijo de la vicepresidenta esté procesado judicialmente. Ese video que refiere Carlos está en TikTok y lo pasamos el viernes. Algo más sobre esto antes de ir con Jorge Peña Fiel. Yo creo que también puedes ver desde una perspectiva en la cual está hablando de transparencia y está hablando sobre transparencia de su gobierno y que está dejando la libertad para que puedan ser investigados hasta propios miembros de su gobierno. Jorge Peña Fiel estuvimos en contacto con el programa de radio el jueves y cuando le pedí una evaluación de su gestión usted le puso 55%. Deme una evaluación del mensaje más allá de que usted al salir dijo las cosas que faltaban y no coincidió con el formato. ¿Cuánto le pondría y por qué? Muy buenas tardes estimado Carlos un gusto estar contigo un saludo a todos bueno efectivamente yo creo que el presidente se merece un buen 10 sobre 20 realmente el informe a la nación ha dado mucho que desear no informó casi nada él de Viva Voz lo único que ha hecho es presentar unos videos y ser algo como un maestro de ceremonias utilizando ese espacio mediático para hacer promoción electoral y no para dar los datos que el Ecuador merece saber en este momento el Ecuador merece la información no la promoción electoral y gracias Jorge recuerda que tiene un viaje pendiente a Guayaquil para analizar esto mismo en una hora Lorena cuando volvamos una afirmación imposible del presidente Novoa que hemos recuperado la institucionalidad y la otra cuestionable que son 105 mil los nuevos empleos generados para los jóvenes 72 horas después el mensaje del presidente Novoa es mejor evaluado tanto respecto a sus grandes carencias y equivocaciones como respecto a sus logros en apenas 6 meses con relación al país que recibió economía en soletas y estado tomado por narcopolíticos esa justificación ya no sirve para el segundo semestre sino la aplicación de lo aprendido y la gestión de lo propuesto Sí pero decíamos desde yo le decía Carlos este debe ser el peor informe que hubiera escuchado en mi vida pero le decía para mí el tema las 7 imposiciones no sé qué para arruinar el país en año y medio algún rato hablamos de eso estamos analizando aquí con Carlos y con Estefani Malcías el mensaje de la nación segunda parte del presidente Daniel Novoa les recuerdo que el repito del programa es en One Plus Canal 14 el mismo número las tres cableras que lo reproducen eso sí 48 horas después y a las 6 de la mañana Extreme TV Cable CNT Claro TV apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo sube un resumen a su página principal y portal de noticias además Lorena en Macrodigital no solo salimos en los Estados Unidos en Ecuador la señal de Macrodigital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras Super Cable Macará Canal 48 en SD y 15.6 en HD provincia de Loja Colorado Visión Canal 5 en SD y 45.4 en HD provincia de Santo Domingo de los Sáchilas Juan's Place Canal 18 todo Ecuador y Galápagos Vallevisión Play en la ciudad de Quito CNT Play todo Ecuador y Galápagos Carlos en el oriente estamos por Nina Radio 104.7 en Puyo el reprise eso sí es al día siguiente 13 horas seguimos para proseguir con el tema dentro del grupo o afirmaciones conceptuales como destacó Carlos Vera el viernes pasado felizmente no repitió que hemos conquistado la paz sino que seguimos marchando hacia ella pero sobre el tema de la institucionalidad fue en cambio absoluto recuperamos recuperamos la institucionalidad del país acordemos de una cosa nosotros no somos la mayoría la mayoría está afuera la mayoría apoya la mayoría cree en que podemos ser mejores y la mayoría combina conmigo como caminó esta mañana comenta esos dos aspectos creo que desde que dice marchamos hacia la paz tiene mucho que ver la parte visual el ver a tanta gente caminando con el presidente con una coyuntura nacional de seguridad dice mucho también tenemos que recordar las nuevas dinámicas de comunicación no solo lo que vimos sino el post mensaje y el post repercusiones y multiplicación de mensajes que estamos viendo muchísima gente acompañando al presidente estamos habiendo punchlines que están hablando sobre seguridad traída en buses de todas partes desde luego entiendo alguna que no sabía por qué diablos estaba allí y otra que dijo venimos para conocer Quito entiendo pero qué pasa con la parte visual cuando tú estás viendo en redes y estás viendo en los noticieros y estás viendo en lo que tú consumas digital o oficial o formal ves mucha gente y eso va al acompañamiento de lo que el presidente decía un detalle visual pequeño ya que tú incides en eso dense cuenta que el ministro que estuvo al lado fue el de deportes el más criticado inclusive por su gremio sobre todo en Guayaquil y las dos gemelas Jaramillo la una que se pasó a su bancada y la otra que trabaja en el gobierno maltratadas por el PCC ¿señales allí? yo creería que las señales es estamos caminando estoy apoyando apoyo a los militares está apoyando ese equipo pero estamos viendo de nuevo lo que hablamos en el primer programa sobre el análisis podemos analizar este desde dos maneras desde la ortodoxia propia de un jefe de estado presentando un informe a la nación y sobre un presidente candidato que está presentando su plataforma de reelección y para ello está preparando el camino como verán Carlos y Gón y también lo comentábamos en el receso analiza el mensaje desde su formación periodística y disciplina que durante años desde 79 seguramente el comenzó en el periodismo en los 82 tiene como tarea el día del informe de la nación descifrarlo descifre esta parte bueno yo quisiera hacer aquí una precisión yo no estoy analizando el gobierno de Daniel Novo yo lo que estoy analizando es el mensaje yo creo que el gobierno tiene unas cosas muy importantes que el presidente ha hecho que no se reflejaron en el mensaje cuáles son las cosas cuál es la situación más importante la declaratoria de la guerra interna yo esperaba que el presidente de la república que reivindique eso que no se limita a reivindicarlo sino a explicarnos cuáles han sido los avances cuáles han sido los obstáculos que tiene y qué va a hacer para vencerlos el presidente ha subido los impuestos el presidente ha subido el IVA yo hubiera esperado que el presidente diga esto el impacto que va a tener en el crecimiento el IVA valió la pena porque nos abrió mercados internacionales y nos da fondos para seguridad nada de eso dijo y cómo ha impactado y cómo va a impactar eso en el crecimiento económico vamos a tener un crecimiento económico este año debe esperarse ¿qué refleja esos vacíos que ni siquiera él haya reivindicado que esta palabra que usaba o citado mencionado grandes determinaciones para no llamarle grandes desiertos yo creo que yo creo que el mensaje no sé que el informe de la nación no refleja el gobierno que ha hecho a mí ni siquiera la parte buena no ¿por qué? porque no ha tenido capacidad para expresarlo yo creo que se ha confundido yo no sé cuál era el objetivo o sea ¿qué fue lo que pensaron? ok ¿cómo lo toma Lucía Pozo? que es ¿no está Lucía Pozo? ok entonces qué pena nos desconectamos queríamos ver cómo lo toma porque es de los asambleístas que luego deberán emitir un informe sobre el informe de la nación vamos entonces a lo siguiente Lorena cuando volvamos las afirmaciones del presidente de que han mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos especialmente en lo social ¿cómo y con qué planes a futuro? lo responderá Zaira Rovira ministra de inclusión social 72 horas después el mensaje del presidente Novoa es mejor evaluado tanto respecto a sus grandes carencias y equivocaciones como sobre sus logros en apenas seis meses con relación al país que recibió economía en soletas y estado tomado por narcopolíticos esa justificación ya no sirve para el segundo semestre sino la aplicación de lo aprendido y la gestión de lo propuesto esto es Nissan extraíl y power propulsión 100% eléctrica con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más hallamos tiempo para lo importante sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso con soluciones para lograr más cada día juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte verá a su manera crítico e independiente si no me equivoco aquí me corresponde recordar las radios que no sentía al principio por si acaso la discusión está mejor fuera de cámaras que en cámara aquí ¿qué me toca aquí? ah, es lo de el canal 24-7 pero eso es Lorena dale yo estoy en dos programas el que sale al aire y el que no sale al aire Lorena le recordamos le recordamos que estamos desde los estudios de canal 24-7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable canal 3 Claro TV canal 9 en Divinet canal 12 y en Data MS Televisión canal 99 para proseguir otro de los elementos del informe presidencial fue cuando mencionó sobre las finanzas catastróficas en que encontró al país y que a pesar de ello seguirá cumpliendo con el desarrollo social a pesar de las dimensiones catastróficas en las que en las que encontramos las finanzas del Estado nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos y cumplimos con el desarrollo social no solo cumplimos sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos especialmente aquellos que por décadas fueron olvidados en el nuevo Ecuador no se abandona a nadie en los adultos mayores en los jóvenes y a las madres a nadie mejoramos el acceso equitativo y oportuno a la educación al empleo al emprendimiento a la vivienda a la tecnología a la cultura a la recreación en definitiva a una vida digna una vida de calidad y este es el rostro de un nuevo Ecuador que crece estamos pendientes de conectarnos con Zayda Rovira para conocer detalles de la obra social y sobre eso comentaba Carlos cuando oyó esto bueno habla de obra social pero tampoco dice que es lo que ha hecho y se ven unas imágenes de cosas que se hicieron en el gobierno anterior y que las está presentando como suyas con un agravante reivindican lo de las 156 ambulancias que se contrataron en el gobierno de Guillermo Lazo y nada le costaba decir programa que hemos culminado y continuado nosotros o sea es necesario que el presidente de la república nos diga que es lo que el avance en materia social sientes tú que no han abandonado a nadie que hay obra social creo que hay una intención para hacerlo llevan seis meses vemos a hemos visto desde el punto de vista yo diría la vocera de partes sociales la vine hablando de los proyectos que están haciendo y de los un poco de las asociaciones que están haciendo con entidades internacionales para venir pero más allá de eso hablábamos un poco fuera de micrófono y nos reíamos sobre una cosa es la ortodoxia y el análisis del mensaje y otra cosa es la estrategia del mensaje una cosa es lo que anhelamos que hubiese dicho y otra cosa es la partida que está haciendo el presidente y su equipo y su estrategia para no solo gobernar sino para reelegirse sobre todo porque se dirige a un país que no es aquel que Carlos Sijón y yo por lo menos es mucho menor que yo hemos vivido hasta ahora pero nuestro papel como periodistas no es justificar su estrategia sino analizar el informe sin duda y nuestro papel como periodistas es señalar cuáles son las deficiencias y los vacíos porque eso es lo que nos toca y no negociar los fondos versus las formas eso estamos de acuerdo por eso está invitado no viste el programa el viernes señora ministra de inclusión social Saida Rovira gracias por conectarse para eso también tenemos una hora pendiente con usted pero no nos deje sin el vacío de saber cómo se ha concretado esto que dice el presidente no hemos abandonado a nadie reclamaba hace un rato Carlos indicadores sobre han disminuido la pobreza contésteles Carlos muy buenas tardes qué emoción compartir con usted y con su panel esta tarde y cerrar este maravilloso y exitoso feriado con ustedes el tema no parte por reducir la pobreza en seis meses sobre todo en seis meses con una brecha enorme de de una deuda que nos dejó el gobierno anterior entonces yo más bien diría o le invitaría que revisemos cómo se han sentado las bases para que las personas los ciudadanos y ciudadanas en mayor pobreza en extrema pobreza se incluyan en la parte económica por ahí va el tema y en ese sentido es importantísimo lo dijo claramente el presidente de la república vamos más de 15 mil créditos de desarrollo humano entregados a mujeres cabezas de hogar y eso es importantísimo tener presente cuénteme cómo se han sentado las bases me acaba de dar un ejemplo no más qué otros hay ya que la propuesta para primeros seis meses es sentar las bases de lo que harán en los siguientes seis así es así es el presidente lo dijo fue muy claro fue enfático lo que se espera lo que en lo que nos hemos comprometido es en entregar un Ecuador con oportunidades un Ecuador de paz un Ecuador con trabajo y para eso repito lo primero era sanear lo que tenemos fortalecer nuestras estructuras además ir revisando e incrementando programas y procesos de lo que tiene que ver con el área social definitivamente lo más importante es la inclusión de las familias pobres y en extrema pobreza a los mecanismos de productividad de producción incluirlas en los mercados y eso a través de los créditos de desarrollo humano a través de repensar redefinir este bono de desarrollo humano dándole fortaleza a el crédito de desarrollo humano eso por una parte eso por lo que tiene que ver con la inclusión económica pero la inclusión social parte por fortalecer los servicios aquí es clarísimo nosotros tenemos a 77 77 CDI rehabilitados rehabilitados aparte estamos proyectando estos CDI emblemáticos en todo el país el trabajo que hemos realizado con niños y niñas realmente creo que es la base y el fundamento de estos primeros seis meses en el área social pero esto es solamente lo que tiene que ver con niños y niñas recordemos que además el área social tiene vivienda tiene salud tiene educación no solamente inclusión ok no sé si escuchó lo que dijo hace poco instante Stephanie Macías le dijo que lo social ha estado a cargo en su difusión promoción y presentación de la primera dama siendo así usted va a compartir esa gestión con ella o usted va a bajar su perfil y dejar que la viña la balbonesi sea la que ocupe esa parte casi de vocera o impulsora bueno como le decía hace un rato la parte social no solamente tiene que ver con niñez con la inclusión social con niñez con personas con incapacidad de adultos mayores también tiene que ver con vivienda con salud con educación con telecomunicaciones también con deporte así que no solamente se trata de la difusión que haga la viña de su trabajo social que es excelente y demás que lo compartimos porque yo tengo algunos convenios tengo ya un convenio firmado con ella y con la primera dama con la fundación de la primera dama y estamos haciendo trabajos juntas aquí verá carlos lo más importante no es que si una persona hace su difusión de su trabajo que me parece excelente que lo haga la viña pero definitivamente no aquí no nos peleamos es más lo más importante es unir fuerzas para sacar adelante este sector que es muy importante tal es así carlos que no solamente con la fundación de la primera dama tenemos convenios tenemos convenios con multilaterales con fundaciones con organizaciones de la sociedad civil con universidades y todas estas entidades hacen su propia promoción eso es correctísimo muy amable señora ministra le recuerdo que está invitada ya no para hablar de esto que algún rato nos reseñó sino como va a replantearlo en el segundo semestre Lorena cuando volvamos más análisis del mensaje a la nación del presidente Novoa segunda parte 72 horas después el mensaje del presidente Novoa es mejor evaluado tanto respecto a sus grandes carencias y equivocaciones como sobre sus logros en apenas 6 meses con relación al país que recibió economía en soletas y estado tomado por narcopolíticos esa justificación ya no sirve para el segundo semestre sino la aplicación de lo aprendido y la gestión de lo propuesto Recuerden que nos pueden seguir también por Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales Candela con K 89.3 FM Manaví La Bonita del centro del país también 89.3 FM para Chimborazo Cotopaxi Tungragua y desde mañana lunes 27 de junio 101.7 FM Radio Sucesos líder de información en Quito Irene Vélez Froman bienvenida ¿Cuál es su reacción a las evaluaciones que está haciendo tanto población como prensa y analistas del mensaje a la nación? Hola Carlos ¿Cómo estás? Primero que nada muchas gracias por este espacio un abrazo a ti a todo tu equipo a los panelistas y a todos los ecuatorianos que nos están viendo sobre tu pregunta de cómo evaluamos a nuestros evaluadores de forma fantástica primero un abrazo enorme a las 50 mil personas que vinieron a caminar con el presidente Daniel Novoa ellos son los verdaderos y los más importantes evaluadores sobre la gestión y ese apoyo masivo demuestra dónde está el día de hoy la ciudadanía también quisiera tomarme un pequeño momento para agradecer los comentarios de reconocimiento sobre esta forma de dar el informe a la nación queríamos mantener intacta la esencia de Daniel Novoa de hacer una política de una manera diferente a lo tradicional diferente a la manera en la que se está esperado sobre la evaluación que nos han hecho ciertos políticos bienvenidas pero nosotros sabemos perfectamente de qué cálculo y de qué intención política vienen y sobre las críticas bien pensadas y bien intencionadas sepan que siempre van a ser escuchadas y tendrán cabida aquí en la Secretaría de Comunicación porque tenemos que mejorar para el siguiente del siguiente y el siguiente mensaje a la nación y rendición de cuentas del presidente Daniel Novoa si ven todas las implicaciones ahí Carlos sobre qué reacción a la comentario de los evaluadores a esto último siguiente siguiente y el siguiente ellos van a la reelección me parece muy bien ellos están seguros de que tendrán dos o tres informes más a la nación claro me parece muy bien el tema es que si el informe a la nación es parte de una campaña electoral o no puede serlo y yo no veo un problema que lo sea pero yo como analista tengo que señalar cuáles a mi juicio son las deficiencias de lo que se ha hecho y la forma que ella toma las críticas dice son bienvenidas la de los políticos ya sabemos los cálculos que tienen y usted no es político sino periodista no perfecto perfecto creo que van a procesar en verdad las críticas esa es mi pregunta creo que no ¿por qué? porque los seis meses que el presidente Novoa ha estado en el gobierno parecen suficientes para conocer su estilo y no pareciera que tiene un estilo que escuche las críticas y las proceses no pareciera pero hacia donde voy es que me parece muy bien que él quiera reelegirse pero nuestro papel como analistas es hacer un análisis objetivo e independiente de no solamente del mensaje sino también de su gobierno es suficientemente claro para aportar al análisis tenemos que considerar que el informe a la nación es una oportunidad del presidente para comunicar y atrás de toda comunicación gubernamental hay una estrategia ¿qué estrategia? hablábamos fuera de micrófono y un poco nos reíamos y decíamos si fuésemos estuviésemos en el gobierno la estrategia de no mencionar el IVA para no recordarle a la ciudadanía que te subieron el IVA tal vez fue una estrategia para no recordarle a la ciudadanía tal vez el hecho de introducir los mensajes introducir los videos era una manera de generar difusión de contenidos y evitar que el presidente hable más porque el presidente es un hombre de pocas palabras sin otro estilo lo segundo lo puedo entender lo primero no te decía yo yo mi escuela fui secretario ministro de formación y turismo exactamente gobierno de Durán Ballena esta chica no nacía por si acaso en esa época y Carlos Higón ya cubría política en vistazo yo hubiera mencionado otra vez porque no cabe que ignore algo que está en la retina sino que lo reivindique miren el IVA fue un golpe duro pero inevitable nos ha abierto la puerta de financiamiento internacional 4 mil millones vienen del FMI y ahora si cada mes tenemos más fondos para que haya menos inseguridad si pero esa era tu visión tal vez la estrategia hubiera podido ser hablar de los sacrificios que hemos tenido que hacer y no solo con las balas se transforma el país sino contamina obras sociales y lo que pudo haber hecho es lo que se hace en otras partes en las cuales se generan y se activan vocerías paralelas después del State of the Union o después del informe activas a tus ministros para que hablen de los diferentes problemas debe ocurrir eso esta semana debiese ser Carlos dice que no que eso debía haberlo dicho el presidente de la república porque eso es función entiendo desde las formas pero también es cierto que el informe de la nación es un ejercicio democrático pero también tiene una estrategia atrás está claro la gerencia gubernamental también tiene una estrategia un delineado de cambio yo le encuentro una explicación el siente que con 59% 60 aprobación no lo necesita y que con su segmento privilegiado que le basta para reelegirse tampoco lo necesita ¿cierto? pero yo creo que en campaña lo hablamos con Carlos fuera el micrófono en campañas es como borra y va de nuevo entonces siento y veo a través de lo que habló y de lo que siguen hablando al respecto que están delineando la cancha ¿para qué me voy a meter en lo que no necesito? Gijón reclama un informe de la nación convencional verá también esos son los periodistas del pasado a ver vamos al tema de la campaña nunca se sabe lo que va a pasar un año antes de que Daniel no pudo ser elegido nadie se imaginaba que iba a hacerlo ya está siendo macabro tú también ¿qué estás insinuando? no no usualmente los candidatos que entran a una campaña como los más opcionados no son los elegidos advertencia oportuna y entonces no significa ¿tú crees que se repite la historia? no lo sé ves en el horizonte alguien que pueda cuestionar la fortaleza hace un año no lo veíamos a Daniel Novoa ¿por qué va a ser distinto ahora? ok advertencia importante es tan provocativo discutir dialogar para mí con estos dos seres excepcionales en su talento y en su actitud con la desventaja que son mis amigos entonces a veces abuso de la confianza les digo tú disculpen Lorena cuando volvamos mis preguntas para nuestros invitados que deben ser exclusivamente en respuestas de sí o no sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera 72 horas después el mensaje del presidente Novoa es mejor evaluado tanto respecto a sus grandes carencias y equivocaciones como sobre sus logros en apenas 6 meses con relación al país que recibió economía en soletas y estado tomado por narcopolíticos esa justificación ya no sirve para el segundo semestre sino la aplicación de lo aprendido y la gestión de lo propuesto les recuerdo les recuerdo que mañana está invitada Solanda Goyes quien es consejera del consejo de la judicatura que cambiará de presidente de paso hay dos candidatos sugestivos de ahí el uno es esposo de una jueza cuestionada que echó abajo un famoso caso de corrupción y garantizó impunidad y el otro estaba inscrito como vicepresidente del movimiento ADN que esta semana se lo reconoció al presidente Novoa función a la cual acaba de renunciar una vez que la terna lo ha puesto segundo vamos con el rito final que corresponde a Lorena Ochoa no tengo créditos que mencionar ya acabé con las radios es que no es que ya acabé con las radios ya cité y agradecí a las radios Lorena Le recuerdo a nuestros invitados que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no vamos con Stephanie Macías número uno el mensaje disruptivo y segmentado del presidente con énfasis para su electorado de 16 y 35 años le asegura la reelección ¿sí o no? no pero prepara el camino número dos ¿hay alguna organización o actor capaz de aglutinar la tercera vía que va quedando libre entre el correísmo y la derecha no boísta que siguen apareciendo como las dos opciones con más posibilidades ¿sí o no? no pero en política nada está dicho tres y última una estrategia eficaz en lo comunicacional y político como la del presidente Novoa puede incorporar también los datos reales que se le reclaman para otro segmento de la población ¿sí o no? por supuesto y tiene a los ministros para profundizar esos mensajes y esas cifras doctor Carlos Gijón número uno ve usted que el presidente esté aprovechando su función en el ejercicio del poder para ligarla a su promoción como candidato ¿sí o no? sí número dos ¿considera usted que el presidente tiene algún rival de peligro en el panorama político actual ¿sí o no? no número tres y última el único gran competidor del presidente puede ser otra vez el correísmo aunque según comunicaliza su voto duro ha caído del veinticinco por ciento al once por ciento pero hay un trece por ciento en el país que se declara algo correísta la respuesta es no gracias a los dos formidable aporte mil gracias gracias a Carlos Gijón Stephanie Macías la ministra de inclusión social la secretaria de comunicación y el asambleísta Jorge Peña Fiel hemos completado un segundo apretado periplo evaluando el mensaje presidencial cumpliendo un deber y a la vez haciendo una orientación no porque las cosas estén tan bien necesariamente irán mejor en economía no hubo una visión sobre el rumbo que vamos a tomar ahora más allá de pasar la tormenta y abrir un hueco para tapar otro es necesario saber y ojalá eso haga aquí en mi economía el martes después de esto cuál es la visión de mediano plazo ya que largo plazo no se puede acabar los nueve meses que le queda un gobierno en seguridad yo reclamo saber qué ha pasado con los treinta y dos mil doce mil quince mil presos cuántos terminaron presos peor si fueron cincuenta mil porque solamente pocos juicios de terroristas dónde están las cárceles que se ofreció hace poco que ya empezarían a construirse para recluir algunos en condiciones distintas y sobre todo es en serio que estamos en conflicto armado interno es en serio que hay veintidós grupos terroristas es en serio que han identificado a muchos de ellos con nombre y cara porque cuando se enfrentan a una situación así más aún con fuerzas armadas en el campo se los abate no se los apresa y eso no se ve y saben muy bien por qué es porque tienen la capacidad de intimidar a los militares a los policías a los operativos averiguar quiénes son dar con sus familias y eliminarlos luego como han advertido bueno para sólo citar dos temas como estos precisan definiciones no necesariamente revelaciones de la estrategia claro si digo que voy a hacer voy a neutralizar o no voy a poder ser eficaz en lo que voy a hacer no, no no llego a ese nivel de ingenuidad pero el país necesita señales de que es encierto esto de que se acabó la tibieza y no sólo y no sólo con los rivales políticos Lorena mañana a las 22 horas tendremos a Solanda Goyes vocal del Consejo de la Judicatura hasta entonces que tengan un descanso reparador buenas noches verá a su manera llegó gracias al auspicio de esto es Nissan X-Trail y Power propulsión 100% eléctrica con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional con soluciones para lograr más cada día juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo vivir en la zona de mayor desarrollo de la ciudad y que además garantiza el rendimiento de tu bolsillo en tu bien inmueble no tiene precio Ambienza Comunica Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte Tu voz pacífico El arte de lo resistente que no hay concesionarios por nuestro país de que en la zona